Según Médicos Sin Fronteras, la violencia sexual es recurrente y ha sido específicamente identificada principalmente en Chiapas y Tabasco, en el sur de México. Otro paciente guatemalteco atendido en Nuevo Laredo narró cómo fue extorsionado tras recibir golpes y ser obligado a suministrar los datos de un contacto en Estados Unidos. Para Médicos Sin Fronteras, la población solicitante de asilo inmigrante centroamericana se encuentra sin salida, atrapada por una combinación de barreras que suponen un riesgo para la salud tanto física como mental. La organización concluye su informe instando a los gobiernos de la región a garantizar a las víctimas de violencia el acceso a la asistencia humanitaria y a Estados Unidos a permitir a las personas solicitantes de asilo entrar al país sin restricciones. Estamos haciendo todo lo que nos corresponde. Estamos cuidando que se respeten los derechos humanos y que se atiende el problema de fondo, el de la falta de oportunidades de trabajo y de bienestar en los países centroamericanos. Y en nuestro estado, el sospechoso de abrir fuego en un Walmart en El Paso Patrick Crucis compareció hoy en corte. El hombre está siendo acusado de usar un rifle semiautomático el pasado mes de agosto para matar a 22 personas y dejar decenas más heridos. La acusación dice que utilizó el internet para obtener el arma y comprar municiones y luego escribió un documento previo al tiroteo expresando su odio hacia los hispanos. Él enfrenta 90 cargos federales. Cuando regresemos, luego de ganar una gran competencia, una mujer de TAF se ha fijado un reto personal que busca ayudar a animales de la zona costera. Detalles enseguida, pero antes llegamos a la mitad de la semana con condiciones frescas y poca humedad. Tendremos un cielo despejado con unos cuantos días soleados, pero hoy vimos unas temperaturas máximas. Vean nada más solamente en los mediados a altos 50. en gran parte de nuestra región. Tengo el reporte del tiempo completo al regresar de comerciales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, ya estamos de regreso con nuestro segmento del tiempo. Comenzamos con las condiciones actuales aquí en Corpus Christi, una temperatura solamente de 57 grados, viento solamente de 9 a 9 millas por hora. Y vean nada más esa humedad, 81 por ciento. Echándole un vistazo a las condiciones actuales en la región, se pueden mantener como están. No se cuenta que en los altos 50, 60 en lo que es en Hebronville, 58 para Rockport, 56. Robstar, 57 para Kingsville. Esta noche, temperatura mínima de 48 grados, bastante frío, medio nublado y fresco. Una temperatura, digo, unos vientos solamente de 3 a 6 millas por hora. Para mañana, por la noche, bastante frío con una temperatura en los altos 30, pero la máxima va a alcanzar los 64 soleados y fresco. Y los vientos van agarrando un poquito de fuerza de entre 8 a 18 millas por hora para que vaya planificando su jueves a las 7 de la mañana, 49. Les recuerdo que no se le olvide mandar a sus hijos con una chamarra. Al cabo, siempre se la pueden quitar para el mediodía, más sin embargo, veremos una temperatura de 62 grados para las 5 de la tarde, 64. Y aquí estamos observando que realmente tenemos unos cielos bastante tranquilos. Nada más estamos observando esa nubosidad, lo que es este miércoles para esta noche. Estamos viendo que realmente no vamos a tener actividad de lluvia. Eso ya pasó lo que fue del día de ayer. Y como pueden observar, ese viento que viene del norte, que es lo que traerá, que estará despejando esa nubosidad y que nos traerá un poquito más de sol. Lo que es este fin de semana, como pueden ver, 71 para el sábado, 78 para el domingo. Es un pronóstico extendido de siete días, condiciones frescas hasta el viernes, pero mañana volverá a salir el sol. Así que se sientará un poco más calientito mañana. Veremos condiciones frescas con vientos del norte, como mencioné. Y mañana vuelve a salir el sol, pero veremos mayor nubosidad el viernes por la tarde y durante el fin de semana. El fin de semana también vemos un ascenso en el rango de las temperaturas, pero también se espera un aumento en la humedad. Y bueno, ahora sí una mujer de Taft que ganó un premio de $35,000 de PERCO el año pasado por sus esfuerzos de rescate de animales. Ahora se ha dispuesto conquistar un reto personal. Brenda Matute viajó a Taft y nos cuenta los detalles, Brenda. Nina, después de que Kayla Denny ganó ese prestigioso premio nacional de PETCO en noviembre del año pasado, ella quería hacer más. Por esa razón ha creado una nueva organización sin fines de lucro en Taft para seguir ayudando y rescatando animales a lo largo de la zona costera. El premio Unsung Hero de PETCO le dio a la ciudad de Taft $35,000 para mejorar la condición de su albergue, pero Jenny dice que ella acaba de crear su propia organización sin fines de lucro, Texas Animal No Kill o TANK por sus siglas en inglés, para ayudar a animales en las afueras de los límites de la ciudad de Taft. TANK trabajará para proporcionar albergues del área, camas, jaulas, comida y otras cosas que sean necesarias pero que no puedan costear. Jenny expresó que más aparte de las organizaciones, ella quiere ayudar a dueños de mascotas comunes y corrientes. Solamente porque una persona no tiene el dinero para los cuidados de su mascota no significa que no merezcan una mascota, es ahí donde nosotros les podemos ayudar con comida, por eso vamos a proporcionar comida y ayuda y cuidados médicos para que operen a sus mascotas. La meta final de Jenny es abrir una clínica asequible para operar a animales en el área. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Brenda Matute, Nina, regreso contigo. Gracias Brenda, después de la pausa el corazón es un órgano vital en nuestra vida y al volver le diremos que síntomas pueden ser peligrosos para su vida y las acciones que debe de tomar. Gracias. Gracias. En tu salud del corazón es un órgano que requiere de mucho cuidado y más cuando sentimos uno de los siguientes síntomas. Nuestra compañera Katia Arte nos tiene más detalles. Le queremos dar la gran bienvenida de nuevo a nuestro doctor Juan Castro. Gracias por estar aquí doctor. Gracias por la invitación. Encantado. Gracias. Nosotros queremos hablar, la semana pasada hablamos acerca del corazón y seguimos en eso. Y esta vez, ¿cómo sabemos cuando el corazón nos está fallando? Sí, sí. Hablamos de la prevención, pero vamos a suponer que por alguna causa, tal vez genética, empieza el corazón a fallar. Los síntomas más clásicos que debemos estar alertas es, primero que nada, es dolor en el pecho. Pero es un dolor diferente porque los pacientes lo describen como una presión. Dicen, siento como un elefante que está sentado en el pecho. O sea, en inglés es un crushing. O están presionando mucho. Quebrando casi el corazón, ¿verdad? Sí. Es el más clásico, pero hay otros. La falta de respiración. En veces los pacientes no pueden... Pueden respirar, pero siento que no estoy agarrando suficiente aire. Esos dos son clásicos. Los clásicos, sí. Pero también a veces los pacientes se presentan con dolor en el shoulder, en el cuello, a veces hasta en la mano se presentan esos síntomas. Los describen como, me siento mi brazo pesado y siento débil. O también pueden ser mareos. O sea, cualquiera de esos son los síntomas más claros.